Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer de nuevo estar aquí retomando estos ciclos sobre cuestiones diversas de la globalización. En esta ocasión, como saben, para hablar de un tema tan entretenido como es los Estados Unidos de Trump. Me gustaría recordar que hace algo más de un año, el 14 de noviembre exactamente del año 2016, tuvimos la primera sesión de esta racha de hablar de Trump. Justo unos días después, si lo recuerdan, las elecciones fueron el 8, pues el 14 estábamos aquí precisamente tratando de vislumbrar qué nos depararía la administración Trump. Y en aquel momento estábamos todos todavía bajo el shock del resultado de las elecciones, porque aunque siempre que había esa posibilidad realmente nadie había previsto que fuera Trump el que iba a ganar. Hemos pasado ese estado de shock, de incertidumbre, incluso de terror hacia lo que podía venir a, bueno, a un intentar llevarlo lo mejor que podemos. Déjenme contarles que en Eslobal publicamos todos los años un ejercicio que procuramos que sea divertido, que son los Oscars de las relaciones internacionales. Sacamos una lista de acontecimientos que han ocurrido a lo largo del año anterior y tratamos de asociarlos a películas. Y ese ejercicio pedimos a los lectores que lo voten. Evidentemente el año pasado ya el ejercicio estuvo lleno de Trump y de Estados Unidos y este año, que estamos justo ahora en este momento, porque lo publicamos antes, poco antes de los Oscars, también está lleno de Trump. Si yo tengo que asociar este año pasado a películas, lo primero, se me vienen tres a la cabeza, así rápidamente. Si les preguntara a ustedes, seguro que tenían muchas otras. Las tres que se me vienen, así de manera espontánea, son El año que vivimos peligrosamente. Esa es una de ellas. Solo en casa, porque eso da para mucho. Y también Trump, mi villano favorito. Pero yo creo que en este año, en este periodo que nos… Trump sale en un solo en casa. Sí, en el lobby del Hotel Plaza. Pues mira, nunca mejor puesto. Pero como decía, hemos pasado del terror casi y del shock. Yo creo que ahora entramos ya en una época de suspense. Lo que nos viene en este año, y Alana lo ha descrito muy bien en un artículo que hemos publicado en Eslobal, a nosotros y también al propio presidente de los Estados Unidos, son una serie de acontecimientos que pueden condicionar del todo los próximos meses de su presidencia. Entre ellos, solo por mencionarlo, y estoy seguro de que vais a hablar de ellos mucho, pues están, por supuesto, las elecciones que tendrán, las elecciones al Congreso y al Senado, que tendrán lugar en noviembre de este año, pero es también y sobre todo ahora, muy cerca, toda la evolución del proceso de investigación que está llevando el fiscal Mueller y las posibles implicaciones para Trump, para su familia, para sus colaboradores más cercanos. Pero también están todas las incógnitas sobre la política exterior. Ya sabemos, cualquier exabrupto, cualquier idea con la que se levanta una mañana o con la que nos tuitea una mañana, pues nos tiene ahí siempre en vilo, por si puede ir un poco más allá. En fin, ese es el suspense en el que vivimos. Ese, pero también la realidad de que la economía de Estados Unidos va bien, va muy bien. Cosa que tiene sorprendido a muchos expertos, a muchos economistas, o a lo mejor no tanto, pero en fin, es la otra cara de la moneda, de algo que muchas veces no queremos ver. Déjenme que les cuente otra anécdota. Esta misma mañana estaba hablando yo con un periodista que vive en Washington y me contaba que hablando él con el director de un importante organismo internacional, este señor le decía que en el fondo ellos estaban, y este señor no es sospechoso de ser republicano, del tipate o nada de esto, ¿no? Pero le decía que a la hora de tratar con la administración Trump estaban más relajados y casi más contentos que con la administración Obama, por una simple razón, y es que durante la administración Obama tenían que lidiar con intelectuales, con hiperexpertos que trataban de razonar, justificar, elucubrar sobre absolutamente todas las decisiones que tenían que tomar. Como la gente con la que tienen que tratar ellos ahora vienen del mundo de la empresa, son mucho más expeditivos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión? Esto, esto, y lo resuelven rápidamente. A mí me dejó mucho, me dejó pensando esta mañana cuando nos ha contado esto, porque, insisto, viniendo de quien venía, me ha dejado pensando y me ha dejado preocupada, porque he vuelto a darme cuenta de que muchas veces los que nos dedicamos a los análisis seguimos dejando una parte de la ecuación fuera. Hay una parte de la realidad que no vemos o que no queremos ver, porque no cuadra con lo que nosotros tenemos previamente concebido. Bueno, para hablar de todo esto, tienen aquí a cinco personas que saben muchísimo, que van a hacer un repaso, estoy segura, a todos estos temas. Como dice José Manuel, siempre nos van a quedar muchísimos más temas, o sea que tendremos que volver sobre ello, pero vamos a ver por dónde va la conversación, vamos a ver por dónde va el año Trump, y yo espero que la película que tengamos que recordar al cabo de este año no sea peor imposible. Aprovecho también para dar, por supuesto, las gracias al Club de Roma y a José Manuel Morán y a Charo, por todo el apoyo que prestan a este ciclo de debate, es suyo y como por la colaboración a la Fundación Avertis por dejarnos este magnífico espacio y a todos ustedes de nuevo por haber venido. Gracias. Bueno, pues agradeciendo a Cristina y sumándome a sus agradecimientos y sobre todo a la perfecta introducción que nos ha hecho, porque yo la primera pregunta que quería lanzar hoy a la mesa, todos recordamos un poco donde estábamos aquel 20 de enero que nos dio un sopapo, todos habíamos dicho, algunos incluso en medios públicos, esto es muy muy difícil que pase, y pasó. Entonces yo quería preguntar en este primer año, así a grandes rasgos, voy a empezar por Alana, preguntar si esto en tu juicio ha ido peor de lo que tú pensabas o mejor de lo que tú pensabas, también contando con que el propio Trump nos había llevado a dibujarnos unos escenarios de caos total. Yo no creo que por esa generación nuestra, sino porque su retórica invitaba a pensar en un caos total. ¿Tú estás hoy más tranquila de lo que estabas el pasado 20 de enero de 2017? ¿O crees...? Bueno, son preguntas distintas, ¿no? Pero sí, lo que pensaba el año pasado era bastante apocalíptica. Yo creo que hay dos cosas ahí, que lo que son las palabras de Trump, lo que es el desorden de su Casa Blanca, de todo lo que es que da miedo, pero al final sus políticas han estado bastante controladas por lo que es los tribunales de los Estados Unidos, por el Congreso, y entonces lo que ha pasado este año ha sido el peor. No ha pasado. Estuvimos imaginando, no sé, una guerra o algo, pero en parte es por suerte. No le ha surgido algo que ha exigido alguna acción así tan difícil, nada de Bay of Pigs ni nada de este estilo. Y entonces, por un lado, hemos tenido suerte y, bueno, como he escrito en mi artículo, yo creo que 2018 va a ser bastante más revuelto que el primero y vamos a ver más de lo mismo. Bueno, la gran pregunta el año pasado fue sobre si va a seguir siendo Trump de Twitter y sí lo ha seguido, aunque vemos momentos de Trump del teleprompter y hay otros Trumps, ¿no? Pero sigue siendo el mismo hombre. Me interesa muchísimo tu reflexión que hacías sobre el papel de las instituciones. Le quería también preguntar a Carlota porque realmente hemos visto como lo que mucha gente consideraba un imposible, que era la elección de alguien así, cómo pese a todo el sistema hasta cierto punto funciona. O sea, hay checks and balances, hay un contrapeso judicial y legislativo a las acciones, podríamos decir, más descabelladas de Trump. A veces mucha gente demanda una acción como más enérgica de los republicanos a veces para ponerle coto, pero en muchas cosas ahí está el coto. No se ha derribado, vamos a que era hasta cierto punto. En fin, no sé si piensas que una de las conclusiones es, bueno, el sistema está. Sí, yo creo que ha sido la primera gran conclusión. Es decir, que el sistema funciona y que el presidente de Estados Unidos tiene unos poderes limitados. No es que el presidente de Estados Unidos pueda hacer lo que le dé la gana. Eso nunca ha sido así. Y yo creo que esa idea que siempre se ha dicho que Estados Unidos es como un gran portaaviones que se mueve muy lentamente y por lo tanto no puede girar repentinamente se ha vuelto a poner de manifiesto. Es una gran maquinaria burocrática, una gran maquinaria política que es muy difícil de mover. Luego tenemos a Trump, que está como presidente, pero luego vemos a gente de su equipo, entre ellos también que difieren en muchas ideas, pero están los internacionalistas, están los globalistas, están los que son republicanos más moderados, los republicanos más extremos. Hay un mix ahí que cada uno tira por su lado y yo creo que por ahora las cosas van con mucha más calma de lo que nos hubiéramos pensado. O sea, yo recuerdo algunas portadas de los periódicos alemanes después de una gran bola de fuego diciendo este es el fin del mundo. No, no, es el fin del mundo. Y luego hay que darle un poco la vuelta a todo esto. Es decir, el mundo ha reaccionado. Vemos como Europa es un poquito más independiente, Corea del Sur es un poquito más independiente y ya negocia con Corea del Norte, Arabia Saudí es un poquito más independiente. Otros países están tomando las riendas, están intentando ocupar también ese puesto de Estados Unidos que está dejando. Entonces, a lo mejor es una de las mejores cosas que nos ha podido pasar. Yo creo que Trump está descubriendo algo que a la larga descubren todos, que es que el presidente tiene mucho poder, pero no tanto poder. O sea, su voluntad no se convierte inmediatamente en una realidad. Lo que yo sí quería abundar, según lo que se le ha dicho a Martín, le quería preguntar a Martín, porque me resulta interesantísimo, que es que si haces un análisis del año de Trump, realmente ha sido un año fácil, podríamos decir. No ha habido grandes crisis. Cada gran crisis ha sido creada por el propio Trump. Pero claro, ahora le quedan tres años de mandato donde, como a todos, le tocará su crisis. Y no sé si le hemos visto que con poco se ponía muy nervioso, reaccionaba. No sé qué piensas tú, que cuando se vea de verdad frente a una crisis, cómo va a reaccionar. Ahora vamos a ver de verdad todo ese panorama que nos planteábamos antes. Bueno, yo estoy de acuerdo con que el balance de este primer año es bastante mejor de lo que nos esperábamos. Hay otro elemento muy importante, y es que Trump también ha ido aprendiendo. Es decir, aparte de los briefings que les dan la gente que está en su entorno y los expertos, pues él poco a poco va sabiendo de algo que no sabía, que son relaciones internacionales y cuestiones así. Pero precisamente por lo que tú dices, Carlos, de los tres años que nos esperan, yo creo que es muy importante tener en cuenta que Estados Unidos es un país donde la política es una sorpresa permanente. Y antes Cristina hablaba de películas. Yo les recomiendo Los archivos del Pentágono, una peli que está ahora en cartelera, donde cuenta cómo el presidente Nixon luchó para que no salieran los secretos del informe de McNamara sobre la guerra de Vietnam. Pero es que justo después vino la sorpresa del Watergate. En la presidencia de Reagan tuvimos el asunto Irán contra, y así sucesivamente. Es decir, en Estados Unidos hay que diferenciar lo que sabemos y lo que no sabemos. Es decir, cosas que han ocurrido y que nosotros no sabemos todavía. Las podemos sospechar, están bajo investigación, pero cualquier día puede abrirse esa caja de Pandora para Trump y encontrarnos con que él tiene unas dificultades internas mayores de las que pensábamos. Entonces, este primer año, una vez más, ha pasado bien desde el punto de vista interno. En el punto de vista externo ha sido más ruido que nueces. Efectivamente ha hecho lo de salirse del Acuerdo de París, ha hecho el salirse del Acuerdo Transpacífico. Sin embargo, hay otras cosas que había prometido y que no ha hecho. Pero yo, digamos, insisto en esta idea de que las sorpresas siguen pendientes y que Trump, a pesar de que este primer año ha pasado más o menos bien, sin embargo, en los tres que quedan puede ser un camino de dificultades para él. Me interesaba mucho preguntarle sobre esas sorpresas que tú me dices a Pedro. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos pendientes de que esa investigación sobre la trama rusa nos dé más titulares, nos dé más lo que llamarían la pistola humeante, de no más pruebas fehacientes de todo lo que ha pasado. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué daño le puede hacer esto a Trump? Habida cuenta todo lo que ya sabemos de él. Que te da cuenta que nuestro umbral de la indignación está ya muy bajo porque hemos visto en él cosas, como candidato y luego como presidente, que no nos imaginábamos. Entonces, no sé si hay una revelación lo suficientemente, más allá de que sea un crimen que puedan intervenir los tribunales, ¿hay algo de Trump que nos pueda sorprender lo suficiente como para desencantar a su base y ponerle camino fuera de la Casa Blanca? Bueno, hemos oído aquí que el sistema funciona. Yo creo que la misma elección de Trump demuestra que el sistema no funciona. Que en Estados Unidos hay una mayoría suficiente como para ganar unas elecciones bajo el peculiar sistema del Electoral College y que se pueden ganar unas elecciones con un discurso excluyente, con un discurso xenófobo, con una incitación a la violencia. Me parece que el momento de toxicidad es tan grave que yo no veo ningún aspecto tranquilizador en este primer año de Donald Trump. Es verdad que el caos, la sobrecarga es permanente, pero creo que al mismo tiempo los problemas, la desafección que ha hecho posible la elección de Donald Trump sigue completamente intacta. Y aunque él ha terminado el primer año con unos índices de impopularidad históricos, pero sigo pensando que los problemas que han hecho posible a Trump están intactos. En cuanto a la versión esta, más los límites de asustarnos. Estados Unidos ha vivido una crisis económica, la globalización, la gran recesión, pero también ha vivido una crisis epistemológica. No sabemos muy bien cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira. Y este presidente se ha encargado de presentar la verdad como una invención del establishment. Entonces, estamos en mitad de una investigación, efectivamente, que procede, todo el mundo en Washington está investigando, las cámaras, el fiscal especial, pero con las limitaciones de un sistema en el que al final las repercusiones de una investigación es una decisión política. Entonces, todo depende de no solo las pruebas, los hechos, el smoking gun, pero también depende de una decisión política. Por eso es muy interesante todas estas comparaciones con Watergate que estamos escuchando estos días. Gracias. Yo creo, desde luego, como decía Pedro, que hay ciertas cosas, de lo que hablábamos antes, de esas leyes no escritas. Bueno, ya se han saltado todas las leyes no escritas. Habrá que ver si saltándose las escritas el Congreso reacciona. Pero me interesa muchísimo lo que has dicho, una desafección que sigue intacta, que vimos en las elecciones, una polarización. Y yo, hasta mi moderada experiencia, normalmente siempre he visto que después de las elecciones había una cierta, como decirte, cosido nacional, una cierta periodo de gracia que se le daba al presidente, una cierta olvido de lo que había sido la más amarga división de las elecciones. Esta vez no lo hemos visto. Y yo me pregunto si es porque Trump floreció como candidato aprovechándose precisamente de esa división y de enfrentar a los unos con los otros. No sé si tú crees que ahí ha creado un daño que va a perdurar en el tiempo. Sí, ha sido un daño fuerte. Y lo hemos visto, sobre todo, justo después, bueno, el día después de su toma de posesión todas las marchas de mujeres porque ha sido un golpe al estómago para las mujeres feministas que pensaban, pensábamos, yo me incluyo, que íbamos a elegir la primera mujer. Y no es solamente perder eso a cualquier republicano. Un John McCain, un Mitt Romney, hubiera sido, vale, pues, hemos perdido, pero seguiremos, ¿no? Pero perder a ese hombre que ha sido abiertamente machista, que ha dicho que ha acosado sexualmente mujeres, eso ha sido por un parte una división muy fuerte. Y luego también tenemos, claro que tenemos una polarización muy fuerte en el país. Yo me di cuenta como, bueno, como muchos periódicos, periodistas, analistas, de que, claro, yo soy de un pueblo de San Francisco, soy mujer, voy a una universidad élite, que, claro que he votado, Hillary Clinton, sabes cómo he votado por casi por solamente estas demográficas. Y sí que tenemos dos Américas, no es tan blanco y negro. Yo puedo ir y hablar con cualquier estadounidense y tenemos cosas en común y podemos encontrarlo, pero estamos tan separados, tanto físicamente, ideológicamente, vivimos en mundos de medios completamente distintos y eso también está, es parte porque puede funcionar el populismo, porque estamos tan separados que es muy fácil ver ellos como los otros. Y este que es la clave del populismo, que hay nosotros y los otros. Y yo creo que eso es parte por el tema de las redes sociales, el tema de los medios, hay muchos factores, pero nos deja abiertos tanto en los Estados Unidos como aquí en Europa. Es un tema muy serio. Ese nosotros y ellos, que es, como tú decías, la clave de todo fundamentalismo al final y de todo movimiento populista, me pregunto si eso es una cosa que existía en la sociedad, bueno, sé que existía en la sociedad, pero hasta qué punto la figura de Trump lo ha normalizado, ha permitido a ciertas personas sentirse legitimadas en expresar sus prejuicios, en acosar a un musulman por la calle, hasta que a cierto punto ver eso en la Casa Blanca te permite decir, bueno, mi actitud no tiene nada de aberrante, yo puedo ser así. Bueno, yo creo que eso sí que lo hemos visto en Charlottesville y yo creo que hay varios episodios en los que la sensación, sobre todo desde fuera, es que hay cierta impunidad a mostrar cierto tipo de ideología un poco extrema, ¿no? Yo creo, pues, Alana, Pedro, que conoce mucho mejor esa América más de los americanos, quizás, a lo mejor son fenómenos que estaban ahí, que ahora están haciendo, ¿no? En el caso de los republicanos, se habla ahora de un paleoconservadurismo, hay unos republicanos mucho más extremos que están ahí, que ya no son neoconservadores, son paleoconservadores, con temas mucho más religiosos, que están teniendo un impacto importante y lo estamos viendo también, pues, con los vaivenes en la política migratoria. El polvo de Donald Trump no habla de una polarización entre republicanos y demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos, habla de identidad, habla de ser americano y no ser americano, y aquí entra el tema de los hispanos, el tema de las minorías, es decir, ya no es derecha-izquierda, ya es un tema identitario, que es donde se, yo creo que es la tendencia que estamos viendo en Estados Unidos. Sí, pero tú puedes cambiar de ideología, pero ciertamente no puedes cambiar tu etnicidad, por así decirlo. Pedro, ¿tú crees que ha habido un auge del nacionalismo blanco o simplemente es más publicidad o se tapan menos? ¿Tú crees que Donald Trump ha llevado a cierto votante republicano al supremacismo, por así decirlo, o simplemente es una cuestión de que ahora se ve más? No, la persuasión populista es una dinámica en la historia de Estados Unidos desde el comienzo, no es exactamente nuevo. Donald Trump es extremadamente bueno en explotar debilidades y esa brecha ha existido. Deberíamos a lo mejor hablar también de corrección política. Durante estos años, Estados Unidos ha hecho un esfuerzo en limitar el discurso público para no agraviar a minorías, a grupos que se consideraban en desventaja. Y, aunque me parece muy legítimo y muy meritorio, pero todo ese fenómeno de corrección política ha sido percibido por una parte del país como una gran mentira. En vez de solucionar los problemas de fondo, se ha intentado no hablar de ellos o utilizar eufremismos. Entonces, esta conversación en el momento en que Donald Trump no conoce límites, pues todo, indudablemente, hemos llegado a la situación en la que estamos. Todo esto estaba, pero, indudablemente, yo creo que es el comienzo en los años 80, la polarización, la parálisis política. Donald Trump no se lo ha inventado, obviamente, pero él ha sabido instrumentalizarlo a su favor. Tenemos, a lo mejor, que olvidarnos de ese latiguillo tan constante de que, bueno, es que Trump es tonto, es una persona poco inteligente y tenemos que saber apreciar el modo en que maneja el discurso público, porque yo creo que eso es muy importante. Trump no es tonto en absoluto. Es decir, es un tipo muy inteligente, primero por toda la carrera que hizo antes de llegar a ser presidente y después por el propio primer año como presidente que no ha desbarrado en ningún momento. O sea, ha dicho cosas que no están bien, cosas atípicas, pero ha sabido mantener un cierto control. Yo lo que creo es que Trump es buenísimo en manejar la pasión. Y entonces en nuestras sociedades cada vez está más claro que hay una ruptura entre razón y pasión. Entonces, el debate racional es un debate que, por supuesto, hace argumentos, que tiene en cuenta una interpretación más o menos objetiva de la historia, que mira hacia el futuro, etcétera, etcétera. Y nos estamos dando cuenta que nuestras sociedades, por muy formadas que estén y por muy avanzadas que sean, necesitan también una dosis de pasión, de ilusión, de mitos, de irracionalidad. Y eso, Trump es un maestro. Y, claro, manejar todo esto pues lo ha manejado el populismo de izquierdas y el populismo de derechas. Entonces, a la hora de la verdad, el populismo es una forma de hacer política simplista que llega bien a la gente, que hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo, que llega fácil a través de los titulares y del poco tiempo que tenemos y que toca la fibra sensible de la gente. Y entonces, Trump ha hecho esto muy bien. Igual que lo han hecho bien pues los del Brexit, Marine Le Pen y muchos otros o incluso los independentistas catalanes, cuyo argumento no aguanta en absoluto ningún análisis racional. Y entonces, se instalan en esa irracionalidad. Entonces, Trump maneja muy bien esos instrumentos y aquí se trata de saber hasta qué punto y cuándo la sociedad americana va a despertar. Porque, claro, en algún momento la sociedad americana tendrá que caerse el velo de los ojos. Yo no digo los más firmes seguidores o más fieles seguidores de Trump, pero una gran mayoría. Algo como ocurrió con Bush hijo, o sea, W. Bush y Obama. ¿Por qué Obama fue elegido en su día? Pues porque, claro, lo de W. Bush ya no, la gente no lo aguantaba. Y entonces, se fueron. ¿Entonces tú crees que nos quedan todavía otro mandato? No, porque entran las sorpresas que decía antes. Nixon, el primer presidente que dimitió, no puede descartarse, se habló de impeachment en un momento, luego se dejó de hablar de impeachment, de Trump, pero pueden ocurrir muchísimas cosas dentro de Estados Unidos que pueden llevar a cortar su término, no lo sabemos, o bien terminar su término, pero cabe dentro de lo posible que la sociedad americana se canse y efectivamente haga un análisis más racional. Martín, yo creo que ha tocado un tema que es clave para analizar la figura de Trump, que es cuánto hay ahí de cálculo, es decir, ¿hay un plan detrás del presidente Trump? ¿Es una persona, más sea de que sea inteligente o no lo sea, que actúa conforme, que tiene una estrategia para llegar a una serie de objetivos, o esto es improvisación? ¿Es salir de una crisis creando otra, aunque tenga ciertamente un buen instinto político que yo creo que lo tiene? No sé cuál es tu opinión. ¿Improvisación? Cálculo. Sí, es una improvisación y creo que es importante que no llegamos a normalizar lo que está pasando porque no es normal tener un presidente que ha hablado abiertamente de acosar sexualmente a las mujeres, no es normal tener un presidente que habla de mexicanos como ha hablado de los mexicanos ni casi dar razón a los racistas este verano. No es nada normal. Ni esos insultos para otros países y presidentes de otros países. No es nada normal. Pero eso sí, es la improvisación. Y tampoco creo que es un hombre especialmente inteligente. Simplemente es una persona que tiene un sentido, ese sentido populista muy sencilla, muy simple. Eso de nosotros y ellos y esto de hablar a los expertos no saben, los élites no saben nada y él lo hace por naturaleza. Y por eso fue tan difícil los republicanos con él porque había todos los candidatos republicanos de toda la vida y cada uno, los 16 de ellos cayendo, cayendo. y también es que dice mucho porque el sistema de primarias de los republicanos es muy abierto y entonces él era muy capaz, los demócratas lo tienen un poco más en manos de los élites del partido y entonces por un lado, mira, fue posible elegir la elección de la gente del partido pero él, claro, es como es y entonces hablas, escuchas la gente que trabajan con él y no tiene una estrategia ni tiene una ideología muy fijo. Cuando le escucho a veces me parece lo que escuchas de cuando hacen entrevistas en la calle con esta gente de la ultraderecha, las cosas sencillas y simples que dicen y eso es como a mí me suena como estadounidense y eso es lo que asusta. Por lo menos hay algunos adultos en la Casa Blanca que nos da un poco menos pánico, pero es importante recordar que eso no es nada normal y tampoco hay una estrategia ni mucha inteligencia. El hombre no lee nada, dice que tampoco tiene la paciencia para llegar al final de sus briefings. Es una cosa que bastante preocupa. No sé si es una estrategia pero desde luego hay como un enfoque completamente diferente de lo que ha sido el liderazgo estadounidense, Pedro, tal cual yo lo veo hasta ahora. O mi recuerdo incluso en los años de Bush, desde luego en Bush Padre, en Clinton sin ninguna duda, había una figura que siendo una figura partidista tenía un discurso inclusivo. O sea, hoy ha habido un atentado pues hoy es el momento de estar con las víctimas y arroparlas y llevar a la nación a la unidad y sin embargo tengo el sentido de que Trump tiene un enfoque diferente que es hoy que ha habido un atentado voy a señalar a los que a mí me interesa señalar como los culpables. En este caso pues por ejemplo los musulmanes que según mi punto de vista no avisan a la policía de los extremistas. Es un cambio completo en el liderazgo hasta tal cual lo hemos visto hasta ahora. No sé. Efectivamente y ¿sabes cuál es el problema? Que nos empeñamos en medir su presidencia con los parámetros habituales. Eso es. Ese es el problema y nos olvidamos de que estamos asistiendo a un ajuste de cuentas donde una mayoría suficiente en el Electoral College está dispuesto a sufrir una situación peor con una reforma fiscal regresiva claramente o con una reforma o desmantelando la reforma sanitaria están dispuestos a pagar ese precio con tal de decir aquí estamos el sistema no funciona para nosotros no nos hacéis caso ahora os vais a enterar y nosotros seguimos con los parámetros de la presidencia en su evolución el Kaucuskin el 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 ser muy culpable y es que miro el Instagram de la hija, de Ivanka. Y hoy, precisamente, en el fin de semana han debido ir a un Demolition Derby. Esos camiones gigantescos que se estrellan... Donde por otro lado están completamente fuera de lugar porque son lo menos NASCAR y lo menos Demolition. Yo pensaba, digo, qué buena imagen de lo que está ocurriendo en Washington. Estaba escuchando cuando venía un podcast del Council on Foreign Affairs y a Richard Hatch decía, si me hubieran dado un dólar por cada persona que me pregunta what the hell is going on in Washington, qué demonios está pasando en Washington en su proyección internacional. De los presidentes de Estados Unidos esperamos que tengan un compás moral, que sean un ejemplo. Para los niños. Pero es el problema. Es que no es una presidencia normal. Es que es un momento excepcional. Es que es el sistema que ha dejado de funcionar para una mayoría electoral suficiente. Y ese ajuste de cuentas. Y cómo vemos que Estados Unidos en esas prioridades en política internacional está volviendo mirando para adentro. Y, claro, históricamente sabemos que cuando Estados Unidos mira para adentro, el mundo se oscurece. Y cuando Estados Unidos deja de respaldar a la gente que aspira a tener sus mismos valores y sus mismos, digamos, parámetros democráticos, el mundo se complica notablemente. Vamos a ver. Eso que me decías me resultaba muy interesante. Le voy a preguntar a Carlota por ello. ¿Donald Trump está gobernando para sus bases? Cosa que es difícil pensarlo con cosas como la reforma fiscal y todo esto. ¿O está gobernando gracias al apoyo de sus bases que han descontado hasta cierto punto su mejor interés meramente económico porque les gusta el tipo de discurso que tiene Donald Trump? De decir las cosas claras, las cosas que nadie más dice, la corrección política. Bueno, yo creo que Donald Trump se debe a sus bases y está muy empeñado en... O sea, parece que lleva un año todavía de campaña, ¿no? Porque sigue con su rally, sigue agradeciendo por el país, el apoyo. Pero por otro lado, no solo es Trump. Yo insisto, hay que hablar de una administración Trump. O sea, el secretario de Estado, aunque el perfil es muy bajo, la gente que le gobierna, la gente que hay alrededor. Es decir, estamos hablando de los tuits, de la diplomacia vía tuit. Hay un tuit y el patrón que se ha creado es que está ese tuit, ese tuit es algo esperpéntico que suelta. Entonces, el mundo respira y espera que alguien del gobierno dé una reinterpretación de lo que acaba de decir. Y eso es un patrón que se está cumpliendo. Es decir, las audiencias, sobre todo externas y en el interior, han aprendido a respirar a cada tuit. Entonces, si antes la palabra de un presidente de Estados Unidos era algo de mucho valor para la Casa Blanca, es decir, está hablando la Casa Blanca, ahora esa moneda que era la palabra del presidente de Estados Unidos se ha devaluado. Entonces, hay que ver luego todo lo que hace el gobierno. Es decir, el sistema no funciona, como bien dice Pedro. Es decir, o sea, es verdad, lo que hemos visto el fin de semana pasado del cierre del gobierno es un síntoma de la disfuncionalidad de Washington que llevamos ahora. Que no es de ahora, por otro lado. Y no es de ahora y no es Trump, porque Trump no estaban ni siquiera en las negociaciones para levantar ese cierre. Entonces, esa disfuncionalidad está. Pero el caso es que hay mucha continuidad en las políticas con respecto a Barack Obama. Ha sacado muy pocas cosas adelante porque el sistema judicial, por ejemplo, le ha frenado muchísimas políticas migratorias. Él sigue con su retórica, pero al mismo tiempo el gobierno no va avanzando. Es decir, en el exterior Trump está metido en Afganistán, está metido en Irak y son guerras que ha heredado de Obama. Trump no se ha metido en ninguna guerra en Irán, no se ha metido en ninguna guerra contra Corea del Norte. O sea, es decir, hay muchísima más continuidad de lo que esperamos. Aunque es verdad que, por un lado, va la retórica de Trump hacia sus bases, que además le están apoyando y le quieren porque la economía está subiendo, porque los sueldos parece que están subiendo, porque incluso las desigualdades parece que se está reduciendo. Y, por otro lado, está el gobierno que trata de lidiar también con las potencias extranjeras, con los aliados y con los actores. Claro, pero por otro lado, siendo cierto todo lo que tú me dices, en ese papel de árbitro que muchas veces tiene la prensa, por ejemplo. Claro, muchas veces la reacción de ese aparato que rodea a Trump, de republicanos de toda la vida, es que el presidente ha dicho que Kim Jong-un y ellos tratan de hacer exactamente ese argumento. Bueno, el presidente dice muchas cosas, ¿no? Pero claro, si tú como periodista a lo mejor... Bueno, es que es la palabra del presidente de Estados Unidos. ¿Qué otro modo tenemos más que reaccionar y tomarlo por su valor? Porque a lo mejor si empezamos a sobreinterpretar lo que dice Trump, un día nos perdemos una... Yo creo que la palabra de los tuits del presidente se han... La palabra se ha desvalorizado, ha perdido valor. El propio John Kelly, que es su jefe de gabinete, ha dicho que ellos mismos ni siquiera tienen en cuenta los tuits de Trump. Es surrealista. Salimento para la base. Es surrealista. Pero al final lo que... Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos y es verdad, por la desafección que hay con Washington, por una disfuncionalidad con Washington, porque los norteamericanos ya no se sentían identificados con Washington. ¿Lo ha logrado? No, no lo ha logrado, porque la disfuncionalidad de Washington sigue. Lo hemos visto, como he dicho antes, en el cierre. Al final las cosas siguen funcionando como estaban funcionando antes. Es decir, Donald Trump no ha conseguido cambiar la manera de trabajar en Washington y, por lo tanto, él decía voy a negociar todos los tratados de Estados Unidos, que ha hecho, pero son muy malos. No ha negociado, no ha sido un dealmaker, ha sido un dealbreaker, pero lo ha hecho de manera militaral, sin negociar nada. Se ha salido del TPP, se ha salido y tal. Lo cual a mí me lleva a pensar... Twitter está muy presente en toda nuestra conversación, la Diplo Twitter, ¿no? Pero claro, toda esa retórica de campaña... Por ejemplo, un tema clave, los aliados. Estábamos contando en campaña porque era lo que nos decía el candidato, poco menos que iba a desmantelar la OTAN, a abandonar Europa a su suerte. De todo eso, Martín, ¿qué? ¿Ha pasado algo de eso? ¿Tenemos que esperar que pase algo de eso? ¿O simplemente tenemos que adoptar una actitud de, bueno, es que la palabra de este señor no tiene ningún valor? No, claro que tiene valor. Sus asesores intentaron que dejara Twitter y no le dio la gana. Y entonces él sigue con Twitter y son dos realidades paralelas. Y los asesores intentan componerlo lo mejor que puede, no su equipo. Pero esta es una muy buena cuestión en cuanto a la política internacional, hay elementos de continuidad y elementos de cambio. Aquí yo creo que hay que leer el artículo de Carlota en el especial que ha hecho Real Instituto Elcano sobre política exterior y lo dirá muy bien. De todas maneras, esta pregunta era muy buena y estoy intentando responderla, pero al mismo tiempo no olvidar otra cosa muy interesante que yo tenía que decir. Entonces la voy a decir de todas maneras. Bueno, porque Pedro habló de parámetros, que han cambiado los parámetros. Y Alana dijo de valorar la presidencia, pero perdona, Carlos, no me... No, 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 no te voy a decir para recordarte. No, pero quiero decir que viene a cuento también de lo que tú has preguntado. He hecho ese bucle, pero viene a cuento. Claro, los parámetros para evaluar la presidencia. Y Alana también ha dicho una cosa muy graciosa, ha dicho Trump no lee pero es que precisamente han cambiado los parámetros y nadie lee, vamos a ver si nos aclaramos, vivimos en un mundo de imágenes y de titulares y eso es así se ha acabado el mundo del pensamiento la reflexión y la planificación, bueno viendo este aforo yo lo dudo, lo dudo bueno, de alguna manera estoy caricaturizando es decir, estoy exagerando pero que ocurre, que hoy en día, vamos a ver Donald Trump no lee pero Cristiano Ronaldo tampoco lee y Luis Fonsi que estoy seguro que sabéis todos quienes tampoco lee, pero Luis Fonsi ha tenido 4.000 millones de descargas de la canción Despacito en el último año pero cuanta gente habría votado por Luis Fonsi pues los mismos que han votado por Trump aproximadamente, quiero decir vamos a ver, a Trump le votaron por cosas parecidas a la canción Despacito o al manejo de balón de Cristiano Ronaldo es decir, Trump, vamos a ver dicen, ¿qué defiende Trump? ¿defiende a sus electores? en mi opinión no en mi opinión se defiende a él mismo o sea, a Trump le interesa su figura en el mundo en la historia y él se considera por encima de todo lo demás y le interesa el mundo del dinero o sea, toda su idea es favorecer al mundo de las finanzas y del dinero que es de donde él viene y lo que él realmente reverencia es decir, por así decir el partido político o la religión de Trump es el dinero y eso es lo que al final él intenta llevar adelante y a los que le han votado los considera instrumentos en mi opinión los considera peones que a lo mejor terminarán viviendo mejor pero eso entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? que efectivamente Pedro tenía razón estamos ante nuevos parámetros pero termino también diciendo que tenemos un problema en nuestras sociedades tenemos un problema porque si los criterios para saber lo que está bien o mal ya no los dice la iglesia ya no los dice un papa ya no los dice una figura política o líderes políticos ya no los dicen los pensadores sino que aquí el criterio para saber si se ha triunfado o no es si tienes mucho dinero o no y si tienes muchos seguidores en Twitter o no y eres muy popular o no pues tenemos un problema en tronca fenomenal con un tema que ha apuntado antes Alana que es la muerte de la cultura del experto el experto se hace pesado es como esa persona que te dice bueno esa solución esa solución no es tan fácil los de Brexit lo dijeron también claro yo me pregunto si esa persona no sé si el electorado estadounidense ha castigado a la gente que dice que reniega de esa frase que es también muy española de esto se soluciona muy fácil porque las soluciones no suelen ser fáciles y pagas un precio por decir que no son fáciles bueno eso es de tiempo entre la ultraderecha pero también la ultraderecha la ultraderecha donde si se cae en el populismo y entonces hay este que no confían en los expertos pero viene de los dos lados pero también hay otra gente que sí yo creo que es demasiado difícil que está muerta eso es mucho pero sí entre alguna gente porque también eso es parte de lo que es el clásico del populismo las definiciones académicas que tenemos del populismo y es como nosotros somos la gente normal la gente de toda la vida y los élites no piensan en nosotros había una una académica que ha hecho muchos unos estudios muy interesantes por algunos partes de los Estados Unidos donde hay muchos votantes de Trump y ella dijo que simplemente decir ir a estos pueblos en el interior y decir que venía de una ciudad grande era como le costaba empezar a hablar con la gente pero con estar ahí con hablar con ellos mucho al final si conseguió tener entrevistas y hacer un análisis bastante interesante pero creo que es eso vuelvo a eso que estamos físicamente separados yo conozco personalmente tres personas que han votado Trump no vivo ahí pero 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 a través mi cuñada y dos amigas del instituto y estuve el año pasado en el aniversario de 30 años de terminar el instituto si soy mayor y y todos mis amigos ahí decían Alana pero di a la gente en España que somos gente normal que no somos locos como eso sabes entonces la vista de California es eso también que piensen la gente el típico votante de Trump piensa que la gente de California les miren como como idiotas con gente como demasiado sencillo y todo eso y malo pero hay algo de verdad en eso y yo creo eso es el peligro de que empezamos a separarnos tanto tanto que que la gente que yo conozco miren a esta gente como si fueran no sé de otro planeta y ellos igual y y no hay término medio para hablar de lo que nos preocupa como el gran campeón de la América blanca rural a lo mejor con una cultura más conservadora como el campeón de esa gente es Donald Trump una persona absolutamente urbana el 1% del 1% un mil millonario donde se produce esa conexión es a través de su faceta del real es su sí su historia en los reality shows yo creo que le ha ayudado mucho y luego en lo que dice es que lo que sale de la boca de este hombre y también el enfado de estar tan enfadado porque esta gente estaban enfadados y algunos con bastante razón realmente ningún partido ha hecho bien para la gente que es de típico gente blanca que son de partes rurales y han trabajado en trabajos en fábricas y estos tipos de trabajos que realmente están desapareciendo sobre todo por la tecnología pero Trump les han dado dos razones muy fáciles que son estos tratados de comercio libre que está llevando tus trabajos al extranjero y los inmigrantes y eran razones que esta gente querían querían escuchar y él lo sabía yo creo que tampoco era no era alguna estrategia de él no era una estrategia de bueno quizás de Steve Bannon sí era su estrategia pero de Trump mismo no era simplemente la respuesta fácil que saliera de su cabeza y eso ha animado a esta gente y ha animado este enfado porque él deja a ellos esta excusa para estar aún más enfadados y ha sido súper poderoso estamos hablando todo el rato de sus palabras y sus hechos esta dicotomía de lo que dice y lo que hace a lo mejor en la realidad pues muchas veces las cosas no tienen traducción pero esa retórica tan subida sí que tiene que tener un efecto en la autoridad del presidente sobre todo en la esfera internacional entonces yo lo que me pregunto es una vez que el liderazgo estadounidense tienes que descontar un poco hasta cierto punto que dice el presidente de Estados Unidos ¿quién está ahí llenando ese vacío? ¿hay alguien que se está beneficiando y aumentando su estatura internacional porque Estados Unidos está un poco de una parte involuntariamente por este discurso y de otra voluntariamente más centrado en asuntos de política interior ¿dónde está ese nuevo líder del mundo hasta cierto punto que está cogiendo los restos de Trump? Bueno yo no creo que haya una respuesta todavía pero todos pensamos en pasos que está dando Francia o pasos que ha dado China poco a poco para ocupar esos vacíos que está dejando Estados Unidos igual que yo creo que ha habido bastante continuidad sobre todo en política exterior por parte de Estados Unidos sí que hay un retraimiento en ese aislacionismo y yo creo que el acuerdo de París es un ejemplo ¿cuál fue la reacción? pues de 193 países 192 con Macron a la cabeza dijo vamos a hacer el mundo great again ¿no? en vez de America face again vamos a hacer el mundo great again esforzándonos por luchar contra el cambio climático esa fue la respuesta que es un síntoma del aislacionismo el nombrar Jerusalén como capital de Israel ¿cuál fue la respuesta de la comunidad internacional? resolución en la asamblea general con una abrumadora mayoría de países en contra de la decisión de Estados Unidos la no certificación del acuerdo internacional nuclear con Iral respuesta internacional aunque no tiene ninguna implicación en principio con el acuerdo pues un varapalo para la diplomacia de Estados Unidos hay una portada del Washington Post del G20 de la cumbre del G20 donde salía Donald Trump solo y detrás todos los líderes ahí haciendo sociales ¿no? que se dice y él absolutamente aislado entonces eso se está viendo hay un retraimiento de Estados Unidos sobre todo en los grandes foros ¿no? y esas imágenes estamos viendo y yo creo que va a ser paul latino pero Estados Unidos de alguna manera también sigue ahí insisto Estados Unidos está en Afganistán Estados Unidos está en Irak sigue en los en las mesas en las mesas de negociaciones de los grandes asuntos y no no es la nación indispensable pero sí sigue siendo el socio indispensable y yo creo que ahí insisto vuelvo otra vez a la administración es Tillerson es Matis es es McMaster que se empeñan en que Estados Unidos de alguna manera sigue ahí ahora eso sí que es verdad los países están dando su paso Francia China Europa con su intentando lanzar esta en la cooperación reforzada en materia de defensa o sea hay varios pasos en los que el mundo además es que estamos en una época de cambio ¿no? entonces que yo creo que sí que los países están intentando ser un poco más independientes de la medioamericana Pedro de lo que hablábamos antes pero en la esfera internacional Trump pues bueno todo aprovechándose de nuestro concepto un poco pueril de eso no se va a atrever a hacerlo ha hecho algunas cosas en la esfera internacional todos asumíamos que el presidente de Estados Unidos iba ahí a la asamblea de la AIPAC el gran lobby pro-israelí decía que iba a llevar la embajada a Jerusalén pero luego nunca lo hacía y él sin embargo lo hace él siempre ha presumido de ser imprevisible y lo dice como algo bueno es algo bueno o sea puede coger con el pie cambiado a los otros actores internacionales puede haber un beneficio para Estados Unidos ahí vamos a ver está claro vamos a empezar por el proceso de paz para la señora que ese proceso no iba a ninguna parte y a lo mejor sí que hacía falta un meneo pero si hubiera querido hacer algo realmente efectivo hubiera tenido que reconocer a lo mejor dos estados o poner la embajada también de Estados Unidos en territorio con el estilo entonces sí que se hubieran movido las cosas uno no puede reconocer un resultado final de una negociación querer ser mediador en esa negociación y esperar unos resultados óptimos me ha encantado su argumento que ha dado que ha sido que esto le hace un favor al proceso de paz porque ha sido un tema menos que negociar es que de esto podríamos hablar todo el panel en líneas generales Donald Trump pues es una vuelta a Westfalia la preeminencia del Estado-Nación el desconfiar de la cooperación internacional del multilateralismo es dentro de las escuelas de pensamiento de la política exterior de Estados Unidos claramente es la Jacksoniana Andrew Jackson él no sabe quién es Andrew Jackson seguramente hasta que se lo ha explicado Bannon y colgó el cuadro pero es una política exterior de uso de la fuerza de cierto proteccionismo es una política exterior que olvida valores por supuesto y se centra sobre todo en intereses y yo creo que con Donald Trump siempre nos engañamos siempre y me llama la atención de no ahora cuando vaya bien en las primarias pues va a cambiar o cuando vaya bien en las encuestas va a cambiar o cuando gane la elección general va a cambiar y ahora vemos dice no no porque los generales y Tillerson y todo le van a hacer cambiar yo soy muy escéptico al respecto en la política exterior de Estados Unidos sobre todo lo que importa es lo que dice el presidente parte de la lógica de Hillary Clinton es que ella quería ser presidente para hacer cosas que como secretaria de Estado no había podido hacer con Obama yo no conozco ningún debate en la política exterior de Estados Unidos donde de repente digan que en la página 58 de la estrategia de seguridad nacional dice esto y ahí se acaba el debate digamos el equipo puede tener buenas intenciones pero yo creo que está claro que está desacreditado que él está practicando un nihilismo burocrático está dejando vacío el departamento de Estado y en fin yo no veo razones para el optimismo en términos de supervisión adulta hablando de la diplomacia vía tweet lo que es también muy bueno Donald Trump es un virtuoso del autobombo él ha sabido convertir su apellido en una marca comercial bastante rentable y él no descansa en ese sentido en el libro este que hemos comentado todos a comienzos de año sale Bannon diciendo es que él es un personaje que todos los días interpreta ese personaje y los tweets forman parte de esa interpretación y a mí siempre me sorprende la habilidad de una porquería taparla con otra porquería más grande también me llama muchísimo la atención que no hay sátrapa o dictador en el mundo que no tenga unas palabras de comprensión o de cariño se reúne con el Sisi y le dice que zapatos más bonitos hasta Duterte el presidente con manera genocida de Filipinas tiene un guiño es que realmente y el problema es que dice solo palabras o es solo lo que dice el presidente pero es que lo que dicen los demás no importa en política exterior de Estados Unidos y el tono y las formas y y la presencia y la proyección de Estados Unidos clarísimamente la marca el presidente por muchos generales que se quiera rodear para dar una imagen de disciplina y de orden en un método que es clarísimamente caótico y de provocación constante decía Pedro de ese indudable amor o cierta simpatía que se tiene con los autócratas es cierto que a él se le ve cómodo más cómodo por ejemplo que con Merkel muchas veces entonces yo me pregunto el nombre del millón respecto a Trump que es Vladimir Putin hay una en esa relación que ciertamente es mejor que la que tenía Putin con Obama hay una coincidencia ideológica detrás es decir son dos personas que les gusta el ordeno y mando que les molesta muchas veces la separación de poderes que tienen que piensan paralelamente en muchos asuntos de relaciones internacionales como pueda ser la lucha contra ISIS o tú te crees la teoría de que Putin tiene ahí material comprometedor y Trump está simplemente siguiéndole el juego claro eso entra en un tema muy importante si hablamos de la política exterior de Trump si él tiene una política exterior más allá que la improvisación es eso es el orden mundial que Putin tiene un interés en ir cada vez destrozando por lo menos disminuando lo que es el orden mundial que no quiere una Europa unida ni una alianza transatlántica ni un OTAN fuerte y cerca de sus fronteras y entonces es que su interés cada vez que vemos Rusia metiéndose en temas domésticos de otros países tanto nuestra elección en los Estados Unidos como lo de Cataluña es que no hay una ideología no no es un intento de meter caos en el sistema de socobar nuestro nuestro creencia confianza en la democracia y en los alianzas los aliados de siempre y eso si sirve sus intereses y entonces Trump para eso es la figura perfecta porque porque él no entiende no entiende yo creo que ni tiene una idea de lo que es el orden mundial que es un término quizás un poco académico pero no tanto es que sabemos que tras la guerra mundial dos que ha sido muy importante la alianza transatlántica para construir el mundo como nosotros queremos sí puede ser que hay otros puntos de vista en el mundo por supuesto lo de Putin pero Trump no tiene idea de eso y tampoco tiene idea de lo que es el poder blando de hecho que yo tenía un debate en RT la semana pasada con un ex asesor de Trump y el hombre no entendía cuando dije eso luego el presentador tenía que pedirme explicar lo que era que era un momento un poco surrealista pero claro es que Trump entiende lo que el poder duro solamente que es dinero es económico y es militar pero decir que necesitamos atraer tanto nuestros aliados como enemigos tenemos que buscar la forma de también intentar hacer que ellos quieren hacer lo que nosotros queremos hacer y es un poder importante hay que utilizar los dos pero él no tiene ni iría entonces para Putin que que es eso que quiere es mucho más fácil hacer bueno utilizar sus técnicas de bueno de las redes sociales y utilizar los bots y y y y y los redes sociales y los y los trolls y todo eso y y y también en sus medios y y y poner en dura lo que es la democracia y nuestro nuestra capacidad de saber lo que es verdad y lo que no es verdad es que todo esto fomenta más caos y nos nos da miedo claro yo entiendo entiendo yo creo que para todos estamos de acuerdo en que en que Putin está más cómodo contra de lo que estaría con Hillary Clinton pues muchos motivos entre ellos muchos de lo que tú comentas pero te quería preguntar a Martín porque claro pero yo creo que tampoco tiene una relación que está funcionando de alguna forma normal que no están haciendo nada juntos si ellos si a Putin le interesa que esté Trump en ese sitio pero es que a lo mejor a Trump no le disgusta tanto Putin cuando decimos Rusia no quiere una OTAN fuerte a la puerta de sus fronteras es que a lo mejor Trump tampoco quiere una OTAN cara pagada por Estados Unidos a la puerta de sus fronteras es que andaña el el estatus global de Estados Unidos es que a lo mejor Trump preferiría ocupar que Estados Unidos se ocupara ocupara un lugar más pequeño en el mundo una esfera de influencia que no llegara por ejemplo a Siria si efectivamente la visión de Trump del orden global es una visión basada en el interés nacional y entonces en ese sentido coincide muy bien con Putin pero también coincide con otros líderes mundiales que piensan de esa manera y en cambio frente a eso estamos viviendo una época donde cada vez más hay intereses globales amenazas globales y objetivos globales entonces claro estar pensando en clave nacional en relaciones internacionales cuando el mundo lo que necesita es al revés una visión global pues es un contrasentido y Alana lo ha descrito muy bien ¿qué ocurre? pues hay una confluencia de intereses es decir yo estoy de acuerdo en que tú hagas America first y al mismo tiempo yo hago Russia first y yo hago La France a Bo y entonces todos estamos de acuerdo en que vamos a jugar ese juego de cada uno por su pellejo y claro ese es un juego que significa una cierta calma hoy pero significa que los problemas se agravan hacia el futuro porque en realidad nosotros tenemos que tratar cuestiones fundamentales que nos están afectando a todos y que no se resuelven con el enfoque nacional y con la idea del interés nacional que en general es de suma cero entonces tenemos cuestiones como el medio ambiente la energía la regulación de las finanzas la desigualdad las migraciones y por supuesto he dicho en primer lugar todas las cuestiones del cambio climático y de la y de los problemas enormes ligados a la contaminación galopante la extinción de las especies las sequías y que afectará en particular a España en gran medida y entonces todas esas cuestiones parece que no o sea seguimos hablando en términos de los equilibrios de poderes del siglo XIX y si este estado se va a llevar bien con el otro y van a tener una zona de fricción o no y tal y es que el mundo en la actualidad no tiene nada de aquello o por supuesto sí que tiene porque precisamente nosotros pensamos que tiene pero en realidad si miramos hacia el futuro y entonces la última reflexión a este respecto es que es una pena que en un momento donde hace falta construir más gobernanza global y más instrumentos para tratar esos problemas globales instrumentos en los que hay que compartir hay que hacer un liderazgo compartido en los que hay que cooperar en los que hay que encontrar instrumentos comunes en los que hay que hacer más regulación más tratados más instituciones internacionales como se hizo por ejemplo en los años 90 o sea todo eso que lo necesitamos ahora pues no lo está haciendo y es una pena porque los que están más capacitados para construir esas nuevas instituciones internacionales son en gran medida los mismos que hicieron las instituciones al final de la segunda guerra mundial y los que las hicimos en los años 90 que somos democracias equilibradas occidentales y tal y a nosotros nos interesa tener una impronta en esa nueva gobernanza global que se debe establecer y no dejar que esa gobernanza global la hagan otros y claro exacto y entonces el problema es que a día de hoy pues el mirarnos al ombligo en nuestras sociedades que nos está haciendo votar Brexit nos está haciendo votar Trump y nos está haciendo estar cada uno en su pequeño mundo pues nos está haciendo olvidar todas esas cosas que son necesarias y que deberíamos prestarle más atención claro decía Martín nuestros intereses lo que nos interesa a nosotros en ese nuevo orden internacional que vira un poquito hacia cada uno por su pellejo ¿qué papel juega ahí la Unión Europea? o sea un continente que a grande rasgo así siendo muy bestia pues ha subcontratado la seguridad a Estados Unidos ha entrado completamente en un enfoque de libre comercio amparado por lo que ha sido el bloque atlántico antes de este tiempo ¿hay una respuesta? en el Consejo Europeo hay una corriente de vamos a pensar más en nuestro propio interés y a desengancharnos un poquito de Washington ¿a mí? sí, sí a los dos bueno yo ya lo he subrayado antes yo creo que Europa está intentando ser un poquito más independiente por un lado hay que tener en cuenta que Trump no sabe lo que es la Unión Europea cuando habla de apoyar el Brexit realmente él habla de esos europeos ese consorcio porque no sabe realmente en qué consiste y apoyó el Brexit y eso por ejemplo no ha repercutido ni siquiera en una mejor relación esa special relationship que tiene con los británicos por ejemplo las relaciones transatlánticas yo creo que han estado en crisis siempre crisis política hegemón versus aliados crisis económicas crisis estratégicas el tema nuclear la defensa antimisiles etcétera pero siempre han sido crisis dentro del sistema ¿qué pasa ahora? ahora hay una crisis fuera del sistema ¿qué es una crisis fuera del sistema? pues estamos hablando de ese sistema internacional que surgió después de la segunda guerra mundial que sobre todo gracias a Estados Unidos que lo impensó Estados Unidos basado en una serie de principios democráticos de libre comercio etcétera Donald Trump ha renunciado a esos principios y a esas ideas entonces ahora estamos en una crisis fuera de ese sistema ¿qué va a pasar? pues que pase lo que pase las relaciones transatlánticas yo creo que no van a volver a ser lo que han sido antes ahora lo que está haciendo Europa pues es mantener esos principios y esos valores que antes eran valores comunes con Estados Unidos y lo tendrá que hacer a pesar de Estados Unidos o sin Estados Unidos o buscando otros aliados con los que comparta ciertos valores puede ser Japón puede ser Corea del Sur como respuesta por ejemplo al proteccionismo de Trump hemos visto durante este año la Unión Europea con muchas iniciativas para nuevos acuerdos comerciales con Japón con Mercosur ¿hay un modelo viable? ¿puede existir el atlantismo sin Estados Unidos? yo creo que todo está por inventar yo creo que no hay que cerrarse a parámetros que hemos visto yo creo que el mundo está cambiando un mundo apolar hay un reatraimiento de Estados Unidos y yo creo que todo está por reinventarse yo no creo que sea excluyente quería decir una pequeña cosa con respecto a Rusia yo creo que tenemos que quedar para mí muy claro una cosa es esas palabras entre Putin y Trump amigables y tal pero las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son incluso peores que con Barack Obama es decir Estados Unidos está apoyando los países bálticos está desplegando militares que se enfrentan tienen el agresor ruso ahí está desplegando el sistema antimisiles en Polonia y en Rumanía el Congreso también ha aprobado nuevas sanciones contra los rusos ha atado de las manos para Donald Trump para que pueda levantar esas sanciones es decir las relaciones bilaterales no ha habido tampoco una cumbre bilateral Estados Unidos Rusia que se podía haber esperado después de esas tan buenas no ha habido la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia es tan mala como con Barack Obama no ha habido un pequeño avance en Siria donde era un escenario donde todos podíamos ver ahí un enfrentamiento y sin embargo claramente Donald Trump la ha dejado campo libre yo creo que ahí eso es lo que ha pasado ahora mismo no ves a Siria hace poco se ha presentado la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que es el documento que guía la política exterior de Estados Unidos para los próximos años ahí vemos que Siria se ha caído de los temas y yo creo que Estados Unidos se ha marchado de Siria y ahora mismo es Rusia Irán y Turquía los que están lidiando con las negociaciones o con el posible acuerdo en Siria estoy muy interesado en las preguntas de la sala voy a hacer un pequeño paso más por la mesa para ir un poquito con la ya he dicho mucho pregunta del millón pero esta es la verdadera del millón Donald Trump ante la reelección la posibilidad de que el proceso se alargue o que acabe dentro de cuatro años o impeachment o no Pedro cuando hablábamos de gobernaba o no para sus bases tú crees que la base de Donald Trump sigue intacta que hoy Donald Trump tiene la fuerza electoral que tenía en noviembre de 2016 yo creo que cada vez más en las democracias nos enfrentamos a dos clases de candidatos el candidato lienzo en blanco que lleva cinco minutos en la política no tiene pasado y porque la experiencia es un hándicap y en el cual cada uno proyecta lo que puede o lo que quiere y luego nos encontramos con el candidato instrumental el que sirve vuelvo a lo de antes al ajuste de cuentas y ahora os vais a enterar y os metéis vuestro Starbucks vuestro Netflix y vuestro tofu orgánico donde os quepa ¿vale? entonces el otro día bueno el año pasado vino David Brooks lo trajo en la Sven Institute y en un titular a mí me gusta bastante como escribe David Brooks en el New York Times decía Donald Trump es la respuesta equivocada a la pregunta adecuada ¿no? yo cuando veo Rusia la interacción el Trump en este y pienso digo si la estrategia del Kremlin es desacreditar a las democracias occidentales ¿qué mayor éxito que tener a Donald Trump en la Casa Blanca? y eso lo dije el otro día por la radio y en el troleo de Twitter alguien me me abrió los ojos y me dijo el problema es que las democracias occidentales a veces se desacreditan por sí solas ¿no? y volvemos al problema de todas las cuestiones que están intactas todo digamos esas reglas que han funcionado efectivamente en el orden liberal internacional y la idea de la democracia la separación de poderes y como estamos viendo un momento alimentado por crisis por la automatización por todos los factores que podríamos hacer varias sesiones sobre ello que están llevando a mucha gente a cuestionarse la democracia ¿no? entonces ¿qué posibilidades me estabas preguntando de reelección o de no sé yo creo que él ha conseguido un sueño de muchos presidentes de Estados Unidos que es poder interactuar con la opinión pública sin filtros sin medios mi tesis de actuar es la comunicación política de la Casa Blanca desde Roosevelt hasta Obama y ves que con toda clase de tecnologías con toda clase de panoramas políticos los presidentes siempre han querido acceder a la opinión pública sin mediación y como él lo está consiguiendo alguien decía al cumplirse del año que es como gobernar con un micrófono abierto ¿no? y a alguien le puede parecer que es una debilidad que es un descrédito pero él consigue alimentar esa bronca permanente que tanto le favorece yo no creo que el año el primer año haya sido un desastre creo que Donald Trump se interpreta a la perfección a sí mismo él decía que cuando los mítines no le prestaban atención él sabía como y no tenía más que mencionar el muro y automáticamente se enganchaba yo creo que nos tiene enganchados y como es capaz de dominar el ciclo informativo con lo que dice con lo que no dice es capaz de plantearnos toda clase de dilemas morales es capaz de plantear los parámetros de lo que se espera de un presidente de Estados Unidos yo creo que eso va a continuar y en ese sentido no defrauda no está muerto todavía no, no, no porque volvemos a lo mismo los problemas que hay detrás la trastienda a mi juicio sin entrar Alana 50-60% según las cuentas que mire de los estadounidenses desaprueban la labor de Donald Trump como presidente ya sacó menos votos en su día ¿cómo lo ves? reelección es difícil bueno primero tenemos los midterms sí pero bueno todo está casi yo creo que es malo siempre para el partido del presidente pero desde aquí sé que no es tan sexy como los presidenciales bueno tanto ahí como aquí pero este año van a ser súper importante más que nunca es que Trump tiene tres cosas muy duras este año la investigación de Rusia sigue y va a ser cada vez más cercano a su su gabinete su campaña y su familia y eso cada vez le va a poner más nervioso y cuando está nervioso tuitea cosas ridículas luego el movimiento de mujeres Me Too sigue y sigue sigue con un camino hacia Washington y que todavía él no ha tenido que dar una respuesta importante a todos sus propios yo creo que ahora hay unos 19 mujeres que dice que él ha comportado mal sexualmente con ellas de distintas formas y luego claro las elecciones y la cosa que es importante es que los demócratas tienen una posibilidad muy importante de coger la Cámara de Representantes si hacen eso entre las primeras cosas es el impeachment no creo que va a ser posible conseguir el dos tercios de voto en el Senado para quitarle de la Casa Blanca pero simplemente hacer el impeachment es que hemos visto es un tema que se va a poner loco y puede ser que se pone tan harto que dimite no sé yo lo veo como la más posibilidad que tenemos de hacernos de Trump sería de esta vía pero él va a ser cada vez más nervioso y cada vez con más problemas también tener demócratas en la Cámara de Representantes y quizás el Senado porque está muy muy justo pero es más difícil ahí no va a poder conseguir nada de legislación y lo único que ha conseguido hasta ahora con la reforma de Hacienda que es un reto enorme para los republicanos están si eres republicano de cualquier tipo en los Estados Unidos estás encantados con eso y también con el nombramiento de Neil Gorsuch pero parte de eso no ha podido hacer nada él está a punto de anunciar bueno mañana en su discurso del Estado de la Nación el SOTU va a hablar de infraestructura que es donde yo pienso que tenía que empezar pero no lo ha hecho pero hay hay ganas por los dos partidos de hacer algo pero él quiere tanto dinero y su forma de hacerlo es realmente poner todo en manos de los Estados que va a tener muchísimos problemas dentro de su propio partido y entonces puede ser que ni este año va a conseguir nada de legislación y eso también va a enfadar su base porque no está haciendo no está cumpliendo sus promesas y por supuesto es que lo que quiere para el muro tampoco va a poder hacer y el 7 de febrero 8 7 uno de estos días voy a olvidar voy confundiendo fechas que puede ser que tenemos otro cierre del gobierno entonces es que lo veo pero es importante recordar que solamente tiene entre 34 y 38% del país contentos con él que eso es más o menos su base de votantes nadie más el tema es si es suficiente electoralmente que ningún presidente ha sido es que es muy por debajo de los otros presidentes en su primer año bueno yo creo que estamos los cinco deseando que la sala pregunte seguro que tienen ustedes muchas cosas que preguntarle a la mesa pero hay alguna mano que se mueve ahí al fondo de la sala y aquí delante hola me llamo Jesús Delgado yo creo que Trump puede decir lo que nos decía Montaigne no me juzgues por lo que tú eres alguien dice el sistema no funciona funcionó con Reagan que confundía los países funcionó con la comisión Warren funcionó con Carter que decían que era un cultivador de cacahuetes dice en Estados Unidos un juez de Hawaii ha parado a Donald Trump si eso es que no funciona el sistema dicen y ya termino es que Trump es machista leches y Kennedy y Bill Clinton gracias 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 a ti Jesús Jesús tiene una opinión clara que es que el sistema le está acotando Pedro ahí no le has convencido no 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 yo en la noche electoral metí el congreso en el quarterly hace una guía electoral de Estados Unidos muy buena y metí una copia de eso y de la constitución de Estados Unidos y todos llevamos un año como en España revisando partes de la constitución que se nos había olvidado el problema habla usted del juez de Hawaii que Donald Trump va a Twitter y califica a los jueces que no le dan la razón como enemigos del pueblo que no se me ocurre algo más estalinista que respetar a la separación de poderes y a la justicia y el problema es la reacción bueno si estaría bueno no está incumpliendo con la constitución de acuerdo pero digamos que el ambiente está tan envenenado y cuando él dice que los países de mierda la gente que le está aplaudiendo porque está diciendo lo que ellos piensan esto no nos olvidemos nunca yo en fin tengo una opinión mucho más respetuosa de Ronald Reagan y me parece mucho más importante que todo el aunque Ronald Reagan proviniera de Hollywood y Donald Trump de reality TV pero no creo que sea comparable porque fuera capaz de en fin es otro tipo de calibre a ver alguna pregunta que teníamos por aquí delante sí buenas tardes soy Elena Rubio quería saber si alguien me puede aclarar acerca del plan estratégico nacional que se presentó hace poco si creen que va a cambiar la política norteamericana respecto al plan energético y los suministros que tienen de África y por otro lado he querido entender que se perdió una gran oportunidad de que una mujer fuese presidente en Estados Unidos en estas elecciones entonces quería saber cuál es la diferencia respecto a las anteriores elecciones gracias yo creo que a Rota es probablemente la que se ha leído la estrategia que nos puede ilustrar al respecto bueno la estrategia de seguridad nacional es una es es consecuencia se supone que de un proceso interagencial donde los diversos departamentos interactúan y sacan una estrategia con las prioridades de Estados Unidos normalmente como todos los documentos todo es prioritario y por lo tanto nada es prioritario exactamente lo mismo que en las estrategias anteriores la estrategia esta que vemos tiene mucho de mainstream de política exterior de Estados Unidos parte de de mainstream de la política exterior más del partido republicano y un poquito de Trump es curioso que si ves la estrategia y la presentación que la hizo Donald Trump que no suele hacerlo el presidente de Estados Unidos pues decía muchas cosas que se contradecían con la propia estrategia y aquí vuelvo a mi discurso una cosa es Trump y otra cosa es la política que se está haciendo Alana lo decía reforma fiscal una victoria de los republicanos Nelgors una victoria de los republicanos la estrategia de seguridad nacional una victoria de los republicanos otra cosa es lo que diga Trump en esta estrategia de ahí luego salen las diversas estrategias del departamento de Estado de Energía entonces hay que ver cómo va ese proceso y luego hay que ver cómo esas prioridades que cada uno de los departamentos va a encuadrar las encaja con el presupuesto entonces es muy difícil decir porque siempre son muy vagas y muy difícil ahora mismo para decir qué va a pasar en el tema energético yo creo que hay a pesar de las medidas que ha tomado Donald Trump por ejemplo abriendo la o sea desmontando esa paralización de los oleoductos abriendo la posibilidad de perforar el Ártico hablando de esa o sea tiene la idea de potenciar de poner a Estados Unidos arriba del todo como potencia energética pero todo esto no va a tener un efecto real por ejemplo lo perforar en el Ártico sigue siendo no es no es económicamente no lo descompensa prefieren hacer el fracking o sea eso no se va a cambiar y Estados Unidos se ha metido ya en una transición energética donde está el gas está el fracking están incluso las renovables el coste de las renovables ha bajado muchísimo entonces está en ese proceso de la transición energética que no se va a poder cambiar ni siquiera las órdenes ejecutivas de Donald Trump las puede ralentizar las puede poner ciertos impedimentos pero la transición energética en Estados Unidos yo creo que ahí no se puede ir y luego lo que no puedes hacer es de manera unilateral irte de la gobernanza energética global al igual que gobernanza en otros campos lo necesitas cuando fue en 2005 el huracán el Katrina por ejemplo ahí Estados Unidos se dio cuenta tuvo que pedir a la agencia energética internacional sus reservas porque él tuvo que parar toda la producción es decir vivimos en un mundo interconectado y incluso energéticamente aunque Estados Unidos es muy potente no de manera bilateral no te puedes ir de esa gobernanza energética Alana la segunda pregunta de Elena tenía que ver con una mujer presidenta en las próximas elecciones presidenciales desde luego se ve no en todavía es muy pronto para hablar de las personas presidenciales pero en esas meetings sí que estamos viendo una explosión del número de candidatas de donaciones de organizaciones civiles de mujeres de movilización Sí estuve escuchando una entrevista con Stephanie Schriach que lleva un grupo que se llama Emily's List y desde los años 80 lo que ellos hacen bueno yo hice un training con ellos en los años 90 en captación de fondos pero ellos buscan candidatas y les animan a presentar porque eso es parte del problema que las mujeres simplemente no se presenten y luego les ayuden con sus campañas porque no es como aquí que le meten una lista no si quieres presentarse tienes que presentarse buscar a los donantes llevar una campaña buscar a alguien para llevar la campaña unos profesionales y es bastante difícil y dice ella que desde la elección de Trump ha sido una cosa tremenda las llamadas las peticiones por email de mujeres diciendo que quiero presentarme y necesito ayuda y entonces dice que no tiene nada que ver con otros años también cuando hablamos de los posibles candidatos para 2020 salen principalmente unas mujeres como Elizabeth Warren Kirsten Gillibrand Kamala Harris esos tres siempre salen al principio de la lista entonces lo bonito que vamos a ver a ver quién sale como candidato pero por supuesto tiene pinta de que por lo menos por la primera vez entre los demócratas va a ser una primaria que será normal ver unas mujeres y unos hombres y eso sí es un gran cambio y mucho de eso hay que dar las gracias a Hillary Clinton porque ser la primera es durísimo y tenía que romper tantos barreras y a veces no pensamos bastante en eso que realmente todo lo que hacía ella era nuevo y ahora que va a ser se va a ver por lo menos bastante normal en 2020 ver un grupo de candidatos mezclados y eso sí es un gran logro lo que veremos lo que tenemos miedo es que van a salir muchas mujeres puede ser que aumentamos las mujeres en Congreso que nunca hemos podido superar 20% en Congreso que aquí en España son unos 40% España va mucho mejor que los Estados Unidos en este sentido pero cada vez que hay un avance luego tiramos detrás hay este backlash entonces todos vamos un poco en plan así pero hay que aceptarlo así va y seguir luchando por dar el dato que hacía referencia Arana que lo he mirado porque a mí me sorprendió muchísimo Emily's List el grupo que promueve candidaturas de mujeres a favor del derecho a decidir entre 2015 y 2016 recibieron 900 peticiones de ayuda en el último año han recibido 26.000 es una cosa absolutamente no sé si tenemos alguna otra pregunta por supuesto Cristina yo quería que comentarais algo sobre la inmigración porque al final era uno de los temas de la campaña está siendo uno de los temas de la presidencia y en esta presidencia de amagos de hago algo pero luego no se aplica del todo etcétera etcétera esa fue una de las primeras decisiones frenada por los jueces pero si está teniendo un impacto está teniendo un impacto real en la vida de muchas personas el otro día leía que incluso está teniendo un impacto real en los puestos de trabajo hay tantos empleadores que no se atreven a renovar contratos o a contratar no ya ilegales sino a personas de origen extranjero que están creándose vacíos puestos que no están siendo ocupados simplemente porque no se atreven a rellenarlos con lo que tradicionalmente lo hacían está el caso de los centroamericanos que dentro de mes y pico van a perder la protección que les había dado y está el caso de los dreamers que están siendo utilizados como moneda de cambio vamos a ver mañana en el discurso otra vez su apuesta si me dais 25.000 millones para el muro yo los dejo quedarse aquí que es algo realmente desde el punto de vista humano tremendo entonces quería que analizarais un poco que comentarais un poco hacia donde va esta política si la sociedad americana que es una sociedad de inmigrantes está realmente dispuesta a tolerar esto aunque sea así a trocitos un poco cual era vuestra idea gracias a lo mejor podía comentarnos Martín porque el tema de los dreamers en concreto es sangrante estamos hablando de chavales que sin ninguna participación suya los llevaron a lo mejor sus padres irregularmente al país y ahora a lo mejor tienes que volver a Filipinas ni siquiera hablas tagalo en muchas ocasiones eres un americano en todo menos en el pasaporte y ahora forma parte de esos bargaining chips de esa negociación de si me das dinero para el muro me lo pienso este va a ser uno de los asuntos más sensibles de los próximos meses para Trump y Trump lo está utilizando un poquito como palanca para otras cosas del mismo modo que a veces también los presidentes en Estados Unidos tienen la tradición de usar cuestiones internacionales para arreglar cuestiones internas entonces yo creo que Trump va a jugar con esta carta él sabe que el muro tal y como él lo concibió no se puede hacer ya lo sabe ha recibido mucha información sobre los problemas que está teniendo Estados Unidos en otros lugares debido a estas actitudes suyas y en particular en América Latina o sea cuando por ejemplo Estados Unidos quiere presionar a los latinoamericanos para meter presión a Venezuela no lo puede hacer porque no tiene ninguna legitimidad entre los países americanos para hacerlo debido al muro y a sus políticas migratorias pero es que a esto también se opone Canadá y se oponen y se oponen muchos otros países entonces es una es una palanca pero no sabemos muy bien cómo cómo la va a poder usar en el largo plazo evidentemente al mismo tiempo nosotros estamos con nuestros hermanos latinoamericanos estamos a favor de la inmigración España por ejemplo es un país que no ha acogido tradicionalmente a refugiados nosotros no tenemos una tradición de acoger a refugiados y no damos asilos en comparación a Francia Alemania Suecia otros países sin embargo somos un país de inmigración España a lo largo de los 15-20 últimos años hemos acogido proporcionalmente más migrantes que en ningún otro país del mundo con un resultado positivo que no tenemos fuerzas xenófobas no hemos tenido problemas reales la adaptación ha sido posible además inmigración que venía de muchos lugares porque venía del este de Europa venía del norte de África venía de Iberoamérica y ha funcionado bastante bien entonces en el largo plazo es cierto que Estados Unidos tiene que aceptar esa inmigración como ha sido pero por otro lado hay que comprender también que el mapa de Estados Unidos cambia de una manera que produce miedo o sea esto hay que comprender que a muchos americanos blancos descendientes de los típicos americanos les produce miedo porque basta ver un mapa de Estados Unidos y de las migraciones que ha ido recibiendo en la historia para darse cuenta que la migración que está recibiendo de México y Centroamérica y de toda la presión que está recibiendo del sur es increíble y luego también hay otro factor añadido los que tienen bebés pasa igual que en España los que tienen bebés no son los americanos de siempre son los mexicanos y los latinoamericanos que están llegando y entonces eso proyectado hacia el futuro les produce cierta pero como americanos de siempre es un término que es un poco nativos americanos anglosajones yo tengo por un parte soy de familia de americanos bueno de siempre ingleses alemanes irlandeses y otro lado italianos pero sabes es que había un punto que los irlandeses tampoco eran los americanos y los alemanes y los italianos tenían su me interesaba muchísimo preguntarte como californiana en el sentido económico del asunto porque estamos hablando mucho del precio moral que Estados Unidos como país de inmigrantes puede pagar pero y el precio económico porque es que tu estado es un ejemplo perfecto de algo contra lo que Trump va a ir que son las visas tecnológicas de las que se nutre la industria puntera del mundo de traer a los mejores de cada país y Trump tampoco también ha demostrado que por ejemplo pues quiere restringirlo hasta el punto de que un gran ingeniero español pues pueda viajar a trabajar a Facebook pero por ejemplo su pareja no pueda trabajar y eso influye en las decisiones de tener al mejor talento del mundo no sé desde California que además no quiere California incluso con los incendios en California él no ha venido normalmente los presidentes vienen pero a California no y yo creo que casi mejor porque los californianos no lo querían pero sí en California muchas veces decimos demográficamente donde va California es donde irá el resto del país en California desde los años 80 los bebés nacen que hay menos blancos que los otros los otros razas ahora en California y eso ha pasado por todo el país hace cinco o seis años y es una cosa que también los demócratas van han ido pensando que eso les favorecen y sí les favorecen pero no ha sido tan rápido como quieren en California los republicanos han quedado casi como un partido minoritario porque claro California tiene no sé el voto hispano el voto blanco es la minoridad y es un voto hispano asiático o sea mucha mezcla que suele votar más demócrata entonces claro y por otro lado sí en California pero históricamente es un estado que depende económicamente de los inmigrantes tanto de la agricultura como ahora Silicon Valley que depende mucho yo vuelvo a mi pueblo y no lo reconozco es bastante distinto pero esa es la la historia y la inmigración es importantísimo porque también México por ejemplo ya no está viniendo como antes es que realmente es un cerro de inmigración un neto cerro y lo que lo que pierden cuando hablan de la el muro es que la mayoría de los inmigrantes vienen por avión y bueno como siempre hay sí es un símbolo sobre todo y yo creo que incluso Trump sabe ha sabido eso desde el principio incluso algunos de sus seguidores pero siempre tenemos tenemos una historia bastante fea de no gustar los inmigrantes de turno cada vez que hay un nuevo ola de italianos los irlandeses sí 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 cada uno ha tenido su momento Pedro la identidad es el americano no quería hablar de inmigración que me parece muy importante solamente decir el muro es una metáfora es un ejemplo perfecto de populismo es decir una simple solución a un problema gravísimo 25 mil millones de dólares dicen ahora que puede costar con eso no se rescata ni banquia para que nos hagamos una idea ¿cuál es el problema de fondo el debate de fondo con este pulso con los dreamers con el muro el problema es definir las reglas del sistema de inmigración de Estados Unidos Estados Unidos legalmente admite al año casi un millón de personas legalmente con papeles el sistema el criterio que se aplica a ese flujo de inmigrantes ha sido hasta ahora se le denomina chain migration es una palabra es una palabra inventada obviamente pero digamos que es un sistema que prima la reunificación familiar y lo que se está debatiendo es cambiar esas prioridades e introducir un sistema de méritos de gente que sepa inglés de gente que tenga cualificaciones que interesen al desarrollo económico de Estados Unidos no que sea tu primo o tu familiar o estas cuestiones hay un detalle muy simbólico que es la famosa lotería de visados la lotería de visados salió adelante con bus padre porque una de las características de la política de Estados Unidos es que políticos muy 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 de un sitio son capaces de ejercer una gran influencia y en todo este flujo de inmigrantes legales pues los irlandeses por ejemplo casualmente no tenían ningún problema no tenían ningún problema la lotería se instituyó son unos cuantos miles de visados para aportar diversidad al flujo de inmigrantes que no sean los mismos de siempre y países especialmente infrarrepresentados pudieran tener acceso la la migración el reagrupamiento familiar y la lotería son el debate porque como siempre en Washington quien controla el proceso quien establece los criterios determina el resultado final es un problema no es el muro en sí mismo el muro es una metáfora populista muy muy útil para Trump pero hay algo muchísimo más profundo y trascendente en este debate nos dice algo también bueno es un proceso así en todos los países pero nos dice también algo sobre las sociedades el hecho de que las zonas del país donde menos inmigrantes hay sean las más renuentes hacia los inmigrantes es un tema que yo creo que bueno que a lo largo de la historia ha sido bastante así es desconocimiento es porque por ejemplo no es un ámbito que sea en un estado donde los blancos son minoría como es California en California es de toda la vida siempre ha sido una diversidad ahí pero sí imagino que cuando vas a los estados que son más blancos o un pueblo y un pueblo que siempre ha sido bastante de lo mismo y de repente viene gente distinto es que puede asustar había mucho mucha inmigración en los últimos años entonces claro que con Trump ha sido la cosa es asustar a la gente pero como digo en cada ola siempre ha habido algo de miedo incluso con los irlandeses que los míos vinieron como servientes o esclavos realmente que sí los míos familiares y cada uno y entonces es una historia muy muy larga de la inmigración y cada uno llega y luego no quiere más ya estoy bien pero no quiere más y también hay unos datos súper interesantes que bueno lo sabemos también tras las generaciones sentimos más estadounidenses y hoy mismo ha salido de Piu unos datos sobre los hispanos y también de todos los hispanos que han nacido en los Estados Unidos un 11% ya no se sienten hispanos y entonces va cada vez más con cada generación unimos más con el país y sentimos más estadounidense de siempre y menos conectado con nuestros ancestors querías decir Martín un segundo porque precisamente va en la dirección que decía Alana la presión que sentimos los países de renta alta frente y estables donde la vida es segura frente a grandes poblaciones cercanas es tremenda es decir que esa población va a seguir existiendo en Estados Unidos y la gestionen porque aquí se habla mucho de migración legal pero no se habla de la ilegal y nos pasa a nosotros igual con una población en Mengua que en Europa y una presión impresionante que viene de África pues tendríamos que empezar a hacer cuentas ya o sea tendríamos que empezar a poner las pilas y con respecto a lo que decía Alana de la atracción una nota muy rápida porque Cristina empezaba con películas me gustaría mencionar otra de un cómico mexicano muy famoso en México y en Estados Unidos se llama Eugenio Derbez pero no muy conocido aquí que ha hecho unas películas estupendas y una de ellas se llama no se admiten de evoluciones entonces él tiene un bebé en México pero es de una madre americana y la lleva a la bebé a Estados Unidos y cuando van caminando por la carretera porque la tiene que llevar a la bebé le va contando a la bebé bueno yo te llevo a Estados Unidos porque vas a tener una escuela mejor vas a ser más rica vas a ganar más dinero dice y sobre todo vas a ser más alta y más rubia bueno pues yo creo que ha sido un placer nos hemos entretenido aquí muy bien yo creo que nos hemos informado mucho gracias a nuestros fantásticos panelistas así que nada hasta otra muchas gracias